Muy buenas chicos como estamos en un nuevo capítulo de commander lab este es el capítulo 03 pero el cuarto ya que subimos por lo menos de la serie commander lab porque el último capítulo que nosotros en realidad el último vídeo que subimos en nuestro canal es un vídeo que se llama en respuesta que habla sobre nuestras cartas favoritas de war of the spark para commander así que si no lo han visto hasta el día de hoy recomiendo mucho mucho que lo vean bueno como siempre yo soy fero rodríguez camilo a mi lado y queríamos empezar saludando obviamente y agradeciendo a toda la gente que hasta el día de hoy nos sigue compartiendo en redes nos sigue comentando sigue haciendo sus preguntas sigue participando de este proyecto que a nosotros eso siempre nos da mucho ánimo para continuar con ellos y también con esta sección continuar con esta sección que hemos estado inaugurando ya hace un par de capítulos atrás que es el de tomar una pregunta que nos hacen los chicos a través de nuestras redes y respondérsela en vivo en el caso del capítulo de hoy tenemos una pregunta de alfredo larraín que pregunta cuáles son los tier 1 de commander yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento cuando recién comenzamos jugar commander porque queremos saber si al igual que el otro formato hay una tier list hay mazos que están en el tope del meta hay mazos que van justamente justamente y yo creo que justamente ahí está la diferencia en commander no tenemos un metagame establecido en commander si es que hubiera alguna forma de poder clasificar los mazos se clasifican no por el comandante o por las cartas que tienen en ellos sino por la construcción y esa clasificación por construcción es justamente lo que vamos a estar hablando hoy día así que muy ad hoc tu pregunta alfredo porque nuestro tema de hoy justamente es como las tier list o el ranking de poder de los mazos no de comandantes en específico sino que en torno a la construcción para que tengan una idea nosotros vamos a estar usando como referencia una tier list que ya da harto vuelta por internet que da harto vuelta por podcast por vídeos que hacen esto como varios contenidos en torno a ella que la primera vez que la vimos si no me equivoco fue en un capítulo de commanson en el que estaba jumbo commander con just click way y estuvieron revisando el cómo mejorar los mazos y ellos crearon una lista pero esta misma lista después la visto en commander quarter la visto en algunos foros y bueno vamos a estar subiendo como siempre al final de este programa la bibliografía que usamos para para investigar para utilizar ciertos términos así que después ustedes lo pueden revisar y pueden conocer bien esta lista ahora de todas formas mientras estemos hablando hoy día en el programa vamos a ir poniendo la lista también en la pantalla como para que se hagan una idea la idea de esto era más que nada aprovechar de ya que estamos partiendo con los podcast tener un estándar por el cual regirnos cuando estemos hablando poder decir ciertas palabras y que se entienda el lenguaje técnico claro claro si de aquí en adelante hablamos bueno este mazo pertenece como esta categoría para que estemos en sintonía y ustedes también sepan de a qué nos estamos refiriendo básicamente bueno y vamos a poner ahí la lista vamos a nombrar rápidamente entonces que las categorías son en último lugar o lo más como lo más bajo si lo pusiéramos del 1 al 10 esto sería como el 1 sería junk o bueno junk es el término en inglés o chatarra luego eso está casual luego está focus o enfocado luego está optimizado y luego está cdh que es el commander competitivo más que otro otro nivel en ese mismo trato es como otro formato ahora después lo vamos a estar desglosando esto simplemente para mostrarle ya el gráfico básicamente en cómo nos vamos a dividir y partamos entonces por junk o chatarra que como fue nuestra traducción que creo que mejor representa la categoría y como definición básica podríamos mencionar que son los mazos en lo que es lo más importante es una temática y no el ganar claro una temática muy específica muy muy rebuscada claro justamente no es una mecánica que tú pretendas llevar a la victoria no es como decir mi temática es artefacto y voy a armar un mazo en torno a artefacto son generalmente temáticas como puede ser mazos en torno a algún ilustrador por ejemplo yo quiero que todas las cartas de mi mazo sean ilustradas por rebeca guay supongamos que claro una ilustradora súper famosa con ilustraciones muy bonitas con cartas también muy buenas pero eso no quiere decir que el mazo tenga una sinergia adecuada que el mazo vaya a funcionar claro podríamos decir que son como mazos con temáticas que no llevan que no pueden llevar una sinergia claro que si yo digo temática de artefactos claramente va a conllevar una sinergia claro justamente pero si yo digo temática cartas con un caballo en la ilustración claro justamente y esa es una de las formas pero también en esta categoría caben los mazos que están construidos con sobras también con jank justamente con jank como dice la palabra son mazos que tú construiste por ejemplo con lo que te sobró es lo que rotón estándar un mazo que te construiste con te compraste un lote por cierta cantidad de dinero y te venían un montón de cartas infrecuentes y comunes y quisiste armarte un mazo commander con ellos yo creo que generalmente muchos partimos en esta categoría cuando cuando recién comenzamos a armar un mazo commander por nuestra cuenta cuando compramos reconstruidos que como no tenemos las herramientas de construcción las herramientas que hemos dado por cierto solemos armar con lo que tenemos con lo que vemos en cajas de infrecuentes de comunes en tiendas con lo que algún amigo le sobra y nos regala es como que te juntas a jugar un viernes estándar y veas gente jugando a commander y ya el lunes llegas con las cartas que te sobraron de los drafts claro, justamente y armaste una baraja de jank claro, lo más probable es que esa baraja sea estar en la categoría jank o chatarra y una forma de ya mejorar de pasar de categoría como es subir en el como el brain para pasar a la categoría casual lo primordial sería entonces cambiar la mentalidad a querer ganar claro porque generalmente estas barajas estas masas que están en la categoría jank o categoría chatarra son masas que son barajas que están construidas a propósito sin una intención de ganar sino que porque quieres ver, insisto, las cartas de Rebeca Wai porque quieres ver las cartas con caballo en sus ilustraciones entonces no son masos que van con una mentalidad de quiero ganar esta partida sino que son masos que van con la mentalidad de quiero jugar estas cartas, quiero jugar este mazo, quiero jugar esta idea quiero reírme un poco quiero reírme justamente quiero mostrarle a los demás lo que construí como si fuese un dibujo claro, justamente y entonces lo primero sería un cambio de mentalidad una vez que nosotros cambiamos la mentalidad a quiero construir un mazo con el que pueda ganar pasamos al tiro a la categoría casual y yo creo que en la categoría casual es donde tenemos la mayor cantidad de masos de principiantes porque si bien algunos comenzamos por la categoría anterior que es jank o chatarra yo creo que el gran espectro de masos de principiantes se encontrarían en masos casuales y los masos casuales son básicamente para definir es que si se quiere ganar a diferencia de la categoría anterior pero no tiene una estrategia clara del como que es lo que hemos mencionado también en capítulos anteriores que una de las cosas importantes en el momento de la construcción de un maso es elegir el como queremos ganar entonces estos masos suelen tener un montón de estrategias distintas suelen tener distintas ideas del como quieren ganar pero no la han definido claro, tienen cartas muy buenas de victoria como individuos pero no tienen todavía ese molde, esa sinergia que requieres para tener una victoria lineal claro, de hecho es muy probable que tengan cartas ya en su posesión que son cartas que vamos a ver en categorías posteriores pero probablemente no tienen sinergia con las otras cartas que tienen es como que agarramos todas estas cartas del jank, todas estas cartas de la chatarra y las mezclamos con un par de cartas que sacamos una buena carta en un sobre una carta que nos gustó mucho que compramos de una carpeta pero todavía eso no llega a ser algo concreto todavía no llega a florecer en un buen maso commander claro, son barajas que tienen muchas sillaturas buenas con buenos efectos claro sillaturas con buenos estados de fuerza, resistencia tienen mucho pace walker a veces mucho boardway, mucho limpia mesa y probablemente sin ninguna razón de ser probablemente estarían cayendo en lo que hablábamos en el capítulo anterior de que son masos con curvas de maná disparadas con curvas de maná con muchas cartas del coste 5 muchas cartas del coste 6 que no se han preocupado de mantener una buena curva para poder jugar todas las cartas que tú quieres jugar por turnos entonces básicamente son masos que no han seguido todos los consejos que hemos dicho en los capítulos anteriores básicamente y no porque sean consejos que decimos nosotros sino porque son consejos generales para ya armar un buen maso commander claro, también falta decir que estas barajas generalmente como están recién en el inicio de mejoramiento tienen bases de maná un poco extrañas que muchas veces tienen problemas durante el desarrollo de la partida para poder jugar sus cartas en el turno adecuado y también este grupo podríamos englobar a las barajas de pre construida claro, claro de hecho yo creo que las barajas de masos pre construidos son un claro ejemplo de masos casuales son masos los que te vienen muchas veces bueno, en cada maso pre construido de commander te viene un comandante que es el comandante como principal pero siempre te vienen otros dos o tres dentro de la caja que son otras opciones que uno puede usar como comandante y el solo hecho de que los masos commander pre construidos estén construidos de esa forma te demuestran que no son masos totalmente enfocados que no son masos que lleven una estrategia clara de como queremos ganar usemos por ejemplo el maso de tierras del año 2018 este fue súper criticado por lo mismo justamente, teníamos un comandante que estaba súper enfocado en las tierras que era Lord Windrace su comandante principal era un placewalker que todas sus habilidades funcionaban en torno a las tierras y tenía mucha sinergia con ella teníamos a Tantis que era una araña que funcionaba con obligar a los otros jugadores a atacar y que sea más perjudicial atacarte a ti que no tiene nada que ver con tierra tiene un enfoque más político y a la batalla y por otro lado tenemos a Jirus si no me equivoco que es la hydra claro que su habilidad es reanimator osea tiene una habilidad que te va a permitir todos los turnos recuperar una criatura al cementerio ponerla en juego tiene prisa, atacar y exiliarla entonces te permite recursividad en tu maso si se fijan tenemos tres comandantes distintos de la misma baraja commander pre construida súper buenos comandantes los tres a mi me gustan mucho sobre todo porque me encantan los colores Jun pero ninguno de los tres tiene relación con ellos entonces si pensamos que esas son las tres posibilidades de comandante que tiene el maso vamos a ver que es lo que tiene el maso en su core que es lo que tiene el resto de las cartas y claro hay cartas que tienen que ver con tierra hay cartas que son buenas para reanimar hay cartas que son buenas para el juego político entonces al final tiene un poquito de todo y no es un mal maso para nada pero es un maso completamente casual y generalmente y esto es súper importante para pasar ya al siguiente punto que es el punto focus, el punto enfocado que generalmente los masos casuales pueden tener una buena base como el caso de los masos pre construidos pero es una base que es mejorable y en el momento en que nosotros mejoramos uno de estos masos pre construidos uno de los primeros pasos que tenemos que tomar es elegir uno de estos comandantes y empezar a enfocarnos en él y justamente a eso se refiere el siguiente punto de esta tier de este ranking que son los masos focus yo creo que cuando la gente empieza a mejorar sus masos commander empiezan al tiro ya a llegar a esta tier a este ranking y los masos focus para una descripción son masos que ya saben como quieren ganar y su única limitante principal es el presupuesto básicamente cuánto has invertido en el maso entonces son probablemente de chicos que ya tienen más experiencia en commander que ya saben bueno yo por ejemplo quiero tomar a tantis sé que quiero ganar con un juego político sé que quiero jugar el juego de obligar a todos a atacar tal vez yo jugar con criaturas muy defensivas con toque mortal para que no me ataquen a mí para que se ataquen entre ellos entonces ya con esa experiencia ya te está diciendo bueno quiero jugar este tipo de masos quiero buscar este tipo de cartas necesito criaturas entonces con toque mortal necesito criaturas que obliguen a atacar o que den gold como disrupt the quorum entonces ya te está diciendo más o menos quiero armar este tipo de masos claro la verdad que en este tier y en el siguiente creo que van a ser los que más nos extendamos hablando porque precisamente nosotros como jugadores somos muy partidarios de que los masos se construyan en torno a estas últimas dos claro justamente al enfoque enfocado a los masos enfocados y a los masos optimizados claro y como si ven desde el episodio 00 van a poder apreciar como la mayoría de nuestros consejos van dirigidos a estos dos a orientarnos a estos dos tíos claro y por lo mismo son los de los que más nos vamos a explayar lo otro fue simplemente para mostrar un poquito cómo se comienza o cuáles son como los escalones más bajos de este ranking pero claro entonces nos vamos a focus en focus tenemos todos estos masos que como decíamos anteriormente tú ya sabes cómo ganar ya sabes cuál es tu objetivo y te empiezas a conseguir cartas con ellos y la gracia es que aquí tú puedes ver masos por ejemplo no sé si conocen uno y les recomiendo mucho un canal de youtube que se llama commander quarters ellos arman masos enfocados de 25 dólares entonces esa es una de las gracias a los masos enfocados si tienes una limitante de presupuesto si quieres armar un maso de 25 dólares 50 dólares 100 dólares ya puedes armar buenos masos puedes armar masos que van a ganar con eso una de las características de estos masos como una de tus limitantes generalmente del presupuesto es que comienzas a buscar opciones más baratas de cartas o ya de llano como la carta de llano la carta como que necesitas realmente pero en una edición mas barata en un estado mas barato porque ya tu objetivo es básicamente ganar aquí cambia de nuevo un poquito la mentalidad estás buscando ganar y tienes un objetivo el como ganar si la verdad es que hay muchos ejemplos de probablemente a ustedes les pasó que tenían una baraja que en realidad se podía definir como junk o como casual y que una vez que por ejemplo hubo un nuevo producto una nueva edición esta baraja logra evolucionar y por fin logra ser una baraja enfocada en algo por ejemplo el ejemplo que mas claro se me viene a la mente es el tema de los gatos si el de masos commander del 2016 2017 que eran los tribales porque antes de esa época cualquier persona podia tener un maso gato pero probablemente iba a estar en la gatería junk si no tenia ningun sentido o si tenia cartas buenas en si pero no tenia un comandante definido no habia cartas que giraran muchas cartas que giraran en torno a los gatos de hecho yo creo que recien empezamos a ver cartas que giraran en torno a los gatos en la banqueta que ponian token de gatos osea no hay un par de ediciones que lo tienen por ejemplo todas estas cartas con equipamiento estan super enfocadas en los gatos de las ediciones como Fibdon, Mii, Rodin pero claro muy cerca del espectro de casual porque no tenian una linea de juego clara en cambio con el lanzamiento del producto de commander 2000 2017 se habla del 2017 con este maso celestia de gatos primero le das un enfoque en cuanto a colores el maso para gatos va a ser blanco, verde le das un enfoque en cuanto a o equipamiento o combate porque tenian distintos comandantes para esto si y te servia mucho para dar una linea de juego clara al maso ya no es simplemente una baraja con gatos adentro claro de hecho y recopilando un poquito lo que hablabamos con el maso casual el maso celestia de gatos pertenece a casual porque tambien teniamos tres comandantes uno que te enfocaba como en el agro y en las bonificaciones y el otro que estaba enfocado en el ataque y probablemente voltron porque es mirri y el ultimo que estaba enfocado directamente a equipamiento osea te buscaba un equipamiento cuando entraba y su equipamiento te potenciaba el resto de tu otro equipamiento el tema es que lo que hizo wizard en ese momento fue definir bueno, los gatos se van a definir por estas características y ahora ustedes como jugadores pueden tomar uno de esos comandantes y enfocar, pasar del casual que era ese maso enfocarlo, sabes que? quiero armar un maso en torno al equipamiento entonces voy a armar un voltron con equipamiento por ejemplo y ya tienes un enfoque en tu maso ehh... una temática que pasa a tener una temática con una linea de juego justamente yo creo que ahí lo resume super bien el pasar de ser solamente una temática a ser solamente lo que pasa con los masos yang quiere armar un maso oso como lo hemos mencionado en capítulo anteriores bueno, sabes que quiere armar un maso oso en que importe que las criaturas tengan fuerza 4 o más entonces tal vez nos vamos a ir a muchas cartas Temur del bloque de Kams y ahí empiezas a enfocar el maso empiezas a encontrar una linea de construcción y una vez que comienzas a o encuentras una linea de construcción ya empiezas a armar las directrices del maso que cartas voy a usar que cartas son buenas o no y probablemente te vas a encontrar con cartas que tal vez son muy caras y aquí viene una de las características del focus que como tu tienes una forma en que quieres conseguir ganar esta partida pero tal vez cartas que son muy caras encuentras versiones sub óptimas pero que para la categoría focus son buenas igual en la categoría focus es donde empiezan a aparecer a mi gusto las cartas mas entretenidas de jugar en commander por ejemplo en una baraja casual yo puedo ver cualquier baraja casual con blanco voy a ver una ira de dios claro pero si yo me paso al escalon de focus de enfocado voy a jugar en una baraja blanca de token ahora hour of reckoning es una limpia mesa por tres blancos y tres incolores si no me equivoco no era tres blancos y bueno lo vamos a poner en pantalla lo que hace básicamente es que destruye todas las criaturas que no sean token cierto claro entonces claro empiezas a encontrar todas estas cartas que como son enfocadas son cartas que van a encontrar hogar en ciertas barajas no en todas las barajas yo creo que son mas entretenidas en commander porque comienzan a haber cartas nuevas en la mesa claro claro es como ah un poco aburrido que todos jueguen ira de dios pero el jugador de token tiene una baraja hour of reckoning y es cuando te empecéis a encontrar también como con joyitas por ejemplo me paso que estaba armando un mazo hace un tiempo atrás estaba armando un mazo misix y si bien yo siempre armo mazos como para lo optimizado pero igual reviso cartas del focus tenía la típica que es como se llama la que sube todos los permanentes a la mano de sus jugadores ciclonus rift carta clásica super ultra poderosa en commander y tenía ciclonus rift en la baraja pero quería mas cartas que me permitieran defenderme de criatura porque mi carta era bajo en criatura osea mi mazo era bajo en criatura me ha enfocado en instantáneo y sorcery y encontré una carta azul que no recuerdo evacuaiton se llama que es por dos azules tres incoloros es un instantáneo que puedo subir todas las criaturas a las manos de sus propietarios entonces claro son cartas como joyitas que vais encontrando que son super buenas en commander que funcionan super bien y que probablemente si no estabas buscando cartas con un presupuesto limitado no te las ibas a encontrar y al final terminé poniendo ciclonus rift y evacuaiton los dos en el mazo porque la encontré super super buena y eso también una de las partes como dices tu una de las cosas entretenidas de esta categoría es porque te encuentras todas estas cartas que tal vez de otra manera no las hubieras descubierto y que tienen valor suficiente para estar en su baraja por ejemplo en lugar de ciclonus rift tal vez un instantáneo sorcery que existen varios que suben todas las criaturas a su mano excepto kraken serpiente y pulpos octopus entonces tal vez en una baraja que tengas este tipo de criatura una o dos tal vez te sirve tanto como ciclonus rift vas a subir todo y vas a quedar con unos 8 o 8 en mesa que suelen ser los pulpos entonces no es descabellado encontrarse buenas cartas en la categoría focus que te pueden servir luego en otros mazos más optimizados si porque la verdad es que generalmente las ediciones nuevas de standard y las estrategias que funcionan en standard siempre se rigen por un criterio de esta carta se vuelve situacional porque te pide un requisito para hacer algo claro pero en commander los requisitos como tienes el pool de cartas de todas las ediciones desde los comienzos de magic los requisitos no son difíciles de cumplir siempre vas a tener acceso a cumplir estos requisitos y a cambio de eso tener una recompensa mucho mayor que la carta original claro no se tengo un remobile que destruye 3 criaturas pero a cambio de eso tengo que sacrificar 3 eso quizá en standard no sea muy bueno porque va a ser difícil conseguir 3 criaturas primero que todo pero probablemente en un mazo bien enfocado vas a lograr tener las criaturas siempre o a veces vas a tener criaturas que te conviene que sean sacrificadas entonces le vas a sacar un valor adicional a una carta que pretendía ser un drawback que pretendía ser algo negativo claro tal vez ahora le vas a sacar un valor justamente eso es todas esas cartas son las cartas que nosotros vamos a encontrar cuando estemos armando nuestro mazo focus cuando estamos pasando del casual al focus es cuando vamos a conocer todo este espectro de cartas como media oscura oscura en el sentido de que se conocen poco de que no todos lo han visto de que no se juegan no se jugaron probablemente en su momento en standard o no se juegan en modern pero que en commander tienen cabida porque tienen distintas estrategias donde puedes abusar de ellas claro y por eso mucho ojo si ustedes tienen una balaja que sienten que está en este espectro anterior que era el casual porque tiene cartas buenas pero no entienden muy bien como ganar o no tienen una meta muy bien definida mucho ojo cuando salen productos nuevos en ediciones nuevas porque muchas mecánicas se potencian en este producto nuevo y ahí es cuando tu encuentras finalmente la línea con la que quieres seguir y fíjense también esto es algo que hago yo lo voy a compartir un secreto mío fíjense en las cartas que están en la lista restringida porque hay cartas antiguas que están en la lista restringida que son con habilidades medias raras y que pueden tener mucho potencial en commander y que ahora rondan el dólar dólar y medio dos dólares ojo traten de conseguirse esas cartas porque son cartas que tal vez en algún momento se van a jugar en commander van a ser buenas en commander y luego si es que se dan cuenta que son buenas en commander van a subir mucho de precio porque está en la lista restringida y va a ser muy difícil conseguirlo así que échenle un ojo siempre a la lista restringida vean que cartas le llaman la atención que sean baratas y empiecen a conseguírsela porque es una buena forma de prepararse para un futuro incierto ahora que lo dices recuerdo cuando salió a monquete había una carta muy antigua no sea de lista restringida pero era muy antigua que funcionaba en torno a las cartas que ciclabas sí y una vez que se se notó que en la monquete la mecánica de ciclar era muy fuerte esa carta empezó a dispararse claro de esto bueno hay una edición en magic un bloque no me acuerdo cuál es si no me equivoco es no hay apocalipsis bueno lo voy a averiguar y lo voy a poner ahí en una cartida pero claro hay un bloque de magic que no es a monquete que ya tiene cartas muchas cartas que tienen con la habilidad de ciclar entonces por ejemplo bueno si tú te quieres armar un mazo enfocado con la habilidad de ciclar mirar para atrás la historia de magic ver si hay otros bloques que han tenido esta habilidad si han jugado ciertas cartas con esta habilidad y empezar a conseguir estas cartas ver si tienes sinergias con tu mazo entonces siempre es bueno usar los motores de búsqueda que hemos mencionado en capítulos anteriores para saber qué cartas buscar o qué cartas necesitamos en nuestros mazos enfocados porque como en buen mazo enfocado vamos a intentar solapar la mayor cantidad de habilidades en las mismas cartas ¿no? y bueno y una vez que tenemos ya nuestro mazo enfocado una vez que ya hemos ganado experiencia con este mazo sabemos cuáles son nuestras condiciones de victoria y sabemos también cuáles son los puntos débiles del mazo y que podemos mejorar es cuando pasamos a la siguiente categoría que son los mazos optimizados optimizados justamente como dice la palabra la categoría de los mazos optimizados es muy parecido es tomar este mismo mazo focus el mazo focus ya lo podemos considerar un buen mazo ya lo podemos considerar un mazo que puede ganar mesa un mazo entretenido de jugar un mazo con sinergia entretenida entretenido de ver entretenido de ver también de buen poder también pero como pero tal vez le falta optimización y en esta categoría entonces vamos a optimizar todas estas cartas que no las conseguimos generalmente por presupuesto generalmente por inversión en el mazo pero que vamos a empezar a mejorarlas por ejemplo ejemplos claro ahora por ejemplo salió hace poquito en Ravnica Lions un encantamiento que te permite enderezar tus tierras en cada fase de mantenimiento de cada jugador esa es probablemente es una carta que usaste en tu mazo focus y probablemente en tu optimización vas a estar buscando Sidboard Muse que es una carta que hace que todos tus permanentes se enderecen en la fase de mantenimiento de cada jugador y que es mucho mejor que ese encantamiento entonces probablemente el precio de Sidboard Muse te mantuvo alejado de ella cuando estabas construyendo tu mazo focus pero si ya estamos en el momento de bueno que nos gusta mucho esta baraja me ha funcionado me he entretenido con ella y quiero optimizarla ya empiezas a encontrar estas cartas estos reemplazos que son van a mejorar a veces no de manera así vertiginosamente distinta pero si van a empezar a optimizar pequeños estrategias pequeños combos para que sea mucho más eficiente por ejemplo en costes de manada o en habilidad en realidad la eficiencia quizás de cambiar 10 cartas de un mazo casual a un mazo enfocado van a ser no sé de que el mazo funcione al 10% a que funcione al 90% claro ya cuando pasamos de enfocado a optimizado ya es un poquito más difícil quizás cada carta de cambios cambie un 0,001% el funcionamiento del mazo claro y generalmente en esta categoría es cuando ya empiezas a buscar tutores generalmente o arreglar la base de manada arreglar la base de manada cuando empiezas yo tenía una baraja que funcionaba muy bien la ves jugando y se ve muy bonito claro todas las cartas tienen buenas inercias funcionan bien hacen lo que quieren hacer pero no sé de vez en cuando juego una tierra que entras de girada claro claro y ahí el paso de optimizar la baraja es cuando digo ya no quiero que esta tierra entre girada nunca más voy a cambiarla por una de hecho es muy normal que en los mazos por ejemplo focus estén estas tierras que entran en girada y que te dan una vida cuando entran que son la la gangland pero probablemente el más optimizado va a ser la primera tierra que vas a sacar de tus mazos porque no siempre cuando una vez empiezas a optimizar tu base manada te das cuenta lo importante que es que tus tierras entren enderezadas y al final como única regla del optimizado porque queda que ningún el presupuesto ya no es el límite básicamente tu puedes armar sin restricciones tu mazo excepto con el contrato social sin romper el contrato social que hemos como acordado tácitamente todos los jugadores de commander básicamente jugar tratar de no jugar rompetierras uno de ellos a veces con ciertos playgroup también no jugar como infinito eso ya dependiendo del playgroup que tengan ustedes claro pero esas son como la única limitante al final que como como deck builder te pones te pones para construir el mazo ya no es un tema de presupuesto ya no es un tema de de qué cartas me puedo conseguir y de qué cartas no sino de un armar un mazo que mi playgroup acepte que en el que mantengamos partida entretenida si la verdad es que entre enfocado y optimizado son dos tier que conviven muy bien pueden jugar barajas mezclarse en estos dos tier en una misma de cuatro jugadores y no hay mayor problema dependiendo igual un poco de porque esto es algo que estamos dando estas cinco categorías pero igual podríamos como desmenuzar a veces un poquito en subcategorías pero si generalmente como tú dices pero por eso mismo en general no van a generar problemas mientras siempre y cuando te rijas bajo el mismo contrato social vale decir yo no me voy a enojar con mi oponente que está al frente mío que juega una tierra dual muy cara claro pero quizás si me moleste con él si juega un armagedón en turno 5 cuando estamos todos montando la mesa claro es lo que me decías tú la otra vez no me moleste no me molesta que un oponente me juegue winter or cuando quiera bloquear la partida después de distintos después de tener la ganada después de tener la ganada pero si me molesta si la juega en turno 2 porque si si me acuerdo como habéis dicho eso y claro eso tiene que ver con con justamente con la house rule con como el el grupo que tú tienes para jugar eh se comporta ante ciertas situaciones y deciden jugar de cierta forma claro que es lo normal en commander eh y de hecho yo creo que eso es lo que diferencia el optimizado con la siguiente y última categoría de este ranking que es el commander competitivo o CEDH CEDH es eh un formato distinto de commander es un formato eh que tiene su propio mega game y esto es muy importante decir mucha gente cree que porque uno tiene un mazo eh commander muy optimizado es un mazo competitivo eh no lo es es un mazo muy optimizado y eso es lo que es y puede ser un mazo súper bueno y es un mazo que te gana varias mesas y que gana partidas pero no es un mazo competitivo porque los mazos competitivos de commander se rigen por ciertas cosas la primera de ellas y más importante es que quieren ganar a toda costa y eh no tienen o rompen con el contrato social no tienen house rule completamente justamente romper tierra permitido winter of en turno 2 permitido eh todas esas esas jugadas que generalmente en las mesas de commander eh que no sean competitivas están mal vista o eh no se prefieren porque así que tal vez el juego se ralentice en commander competitivo están permitidos y por qué me gusta mencionar siempre que son dos formatos distintos porque hay cartas que se juegan en commander competitivo prácticamente en todas las barajas que tú en el en un commander súper optimizado no vas a ver por ejemplo eh se me ocurre ahora eh mental misstep si la misma que estaba pensando yo si un ejemplo demasiado claro claro mental misstep es un counter azul eh que se puede pagar por un mana perexiano o se quiere decir un mana azul o dos vidas eh y contrarresta un hechizo de coste uno eh las barajas de commander competitivos su curva de mana está toda enfocada en el cero en el uno en el dos y después en muy poquito en el tres y después ya casi nada cuatro y cinco entonces tienes una gran probabilidad de eh hacer objetivo tu mental misstep con algún hechizo oponente ahora en un commander muy optimizado eh yo por ejemplo lo he mencionado lo conversamos cuando estábamos haciendo el lavado de ustedes la mayoría de mis mazos están optimizados para arriba casi todos mis mazos están como súper bien optimizados y aún así a pesar de que tengo varias cartas de coste uno no creo que juegue la la suficiente carta de coste uno para que algún oponente valga la pena tener un mental misstep si entonces eso pasa mucho en el commander competitivo es un formato distinto tienen su propia metagame tiene una carta también por ejemplo que se llama Riff bueno lo voy a poner ahí siempre en la pantalla que lo que hace es que eh cuando la juegas puedes elegir una carta que tengas en el exilio y barajarla con tu mazo esto es súper importante porque generalmente en el formato de commander competitivo tú vas a jugar con ciertas líneas de combo en que si una una de estas piezas se te fue al exilio eh tal vez te va a costar mucho ganar la partida entonces juegan con estas cartas para recuperar estas cartas que te exiliaron para tirarla de nuevo a tu mazo y poder ganar una partida entonces ahí te das dos ejemplos de cartas que en un en una partida de commander eh normal aunque sea muy optimizada no son útiles no las vas a ver no son buenas ni siquiera las considerarías cuando estas armando un mazo pero en commander competitivo se ven prácticamente en todos los mazos la verdad es que eh commander competitivo tiene incluso una su propia comunidad de jugadores si donde comparten sus sus experiencias sus videos y uno si se puede explorar un poco en este formato se da cuenta que de verdad es otro otra forma de jugar si uno puede hay un canal que se llama labmaniacs que probablemente tú consultas más que yo eh pero la verdad es que yo me acuerdo que la primera vez que lo vi vi un video de ellos eh y me doy cuenta que quizás ocupan mmm 20 minutos media hora solo en analizar los mulligans que hicieron claro y te das cuenta que es un formato es como que brutal que en lo que convirtieron command de estas personas y para la gente que les gusta yo se lo recomiendo mucho yo les comentaba en capítulos anteriores que yo generalmente armo mi mazo muy optimizado al límite del competitivo y no lo armo competitivo porque para mí eh jugar competitivo sería jugar en una comunidad en la que todos estamos de acuerdo en que vamos a jugar a este nivel competitivo entonces obviamente me hago como auto handicap con muchas cartas de bueno sabes que en realidad esta carta no me va a servir tanto en mi playgroup aunque si me servirá en el comando competitivo pero generalmente lo uso de inspiración para no a mis mazos para los que les gusta mucho el comando competitivo les recomiendo que vean canales como eh The Spike Feeder como Laboratory Maniac son dos canales de youtube super buenos en que eh hacen partida hacen deck tech de mazos eh te muestran incluso una construcción desde cero de un mazo de como pueden eh eh construir desde cero el mazo un mazo competitivo para jugar a buen nivel y ojo que mucha gente cree que comando competitivo es súper caro tienen listas budget de 50 dólares 80 dólares que funcionan súper bien y que pueden funcionar y que pueden dar cara en el formato competitivo ahora chicos de verdad no se confundan para mi esto es súper importante decirlo porque eh mucha gente cuando tiene un mazo no sé eh un mazo súper bueno eh Kozilek por ejemplo y claro un mazo súper bueno Kozilek en que ya tienes Manacrip Manavolt Green Monolith eh Basalt Monolith eh tienes tantas cartas buenas en ese mazo que te van a rampear después tienes Kozilek Ulamog eh los dos Ulamog tienes tantas cartas buenas y que en realidad el presupuesto no ha sido ninguna limitante para la construcción de ese mazo pero ese mazo no es comando el competitivo ese mazo es un mazo muy optimizado y es el probablemente el formato o el nivel al que todos esperamos llegar pero no es comando el competitivo entonces chicos no se confundan comando el competitivo es otro formato completamente aparte tiene su propio metagame eh hay una bueno en el capítulo anterior les puse ahí el conglomerate de CEDH y ahí pueden ver que tienen por lo menos unos 10 mazos que son los mazos que tienen más probabilidades de ganar en una mesa de comando el competitivo y hay otras listas que son como mazos fringe así como mazos eh con menos posibilidades pero que igual son buenos la verdad es que con el mismo ejemplo que diste ahora del mazo del Drassi eh es súper fácil verlo en el sentido de que quizás esa baraja que nombraste eh sumando los costos de cada carta vas a llegar a un total estratosférico claro que probablemente sea de mayor costo al lado de una baraja de comando el competitivo de hecho el promedio del coste convertido de maná en una baraja de comando el competitivo ronda por el 2 eh y de hecho los mismos chicos de laboratorio y menias cuando construyen mazos siempre se están fijando en el promedio de su coste convertido de maná porque no quieren pasarse del 2 y muchas veces pasa esto porque eh cartas importantes que son piedras angulares del formato son cartas como Ad Nauseam en que te importa mucho el coste convertido de tu mazo y por lo mismo intentas bajarlo lo mayor posible además que si juegan muchas cartas de stacks que suben el coste de las cartas del mazo o cartas como Winter Orb que te permiten jugar con muy poquitas tierras entonces optimizan de esa forma el mazo para bajarle la mayor cantidad de coste convertido en la turba tu lo mencionas ahora en el coste de coste de mana convertido que yo también aludía al tema del presupuesto del jugador osea claro la baraja esa del Drassi Monstruosa con todos los mana rocks que hay si tiene un presupuesto super elevado y yo puedo hacer una baraja de commander competitivo con un poco menos de dinero con la mitad de ese presupuesto si entonces tampoco es como o ese jugador tiene una baraja en la que invirtió mucho dinero no quiere decir que tenga una baraja de commander competitivo justamente y eso es super importante mencionar para que entendamos básicamente que estamos hablando de dos categorías distintas del juego no tiene que ver con el presupuesto tiene que ver con la mentalidad del jugador si de hecho en cuanto a mentalidad, en cuanto a desarrollo del juego es super claro en el sentido de que cuando analizas los mulligan quizás en commander con la baraja que tengas siempre van a haber partidas en las que digas ya me voy a quedar con dos tierras o con una porque voy a tener tiempo mis compañeros no van a hacer mucho los primeros turnos eso nunca va a pasar en commander competitivo no generalmente van a mulligan 6 y 5 porque buscan ganar y tener una respuesta a que el oponente va a ganar para ellos es mucho mejor tener una mano inicial de 5 cartas con una pieza del combo, una interacción y una protección y un tutor y un tutor claro que tener una carta, tal vez una baraja o sea una mano que para nosotros en nuestro formato sea mucho más balanceada entonces si chicos no se confundan ahí son dos formatos completamente distintos pero vale la pena mencionarlo porque es un formato que se juega es un formato entretenido y si les interesa aprender mucho sobre interacciones de cartas como funciona la pila como funciona la pila en commander como se resuelven las cosas en commander igual les recomiendo que vean partidas de commander competitivo porque siempre van a haber interacciones muy raras y siempre van a haber muchas cartas que se van subiendo a la pila que se dan interacciones que se van solapando en la pila y es muy instructivo ver como ellos van resolviendo cada una es como bueno lo hiciste en respuesta a qué cosa lo hice en respuesta a eso entonces eso va a quedar arriba entonces se resuelve esto primero entonces es súper bueno también como informativo súper instructivo en lo personal commander competitivo lo veo muy lejano por el hecho de que no me gusta a mí me gusta jugar commander porque me gusta tanto ver a mi mazo funcionar como ver cosas nuevas en la mesa me gusta ver oh qué entretenido ese jugador está jugando una baraja de dragones él está jugando una baraja de artefactos claro él está jugando tierra mientras que en commander competitivo vamos a ver casi siempre las mismas interacciones los mismos mazos que son combos con Breakfast Hulk combos con Food Chain con el laboratorio combos con Laboratorio Maniac justamente lo estuvimos mencionando un montón y los mismos comandantes Team Natracios se el bala se juega harto Yes no Yes o Jazz bueno lo vamos a poner ahí que es de una comandante Grixis Storm entonces se suelen ver los mismos comandantes se suelen ver la misma estrategia se suelen ver los mismos combos y a mí me gusta el formato yo lo disfruto harto pero no es recomendable para todos no es un buen y tampoco es un buen formato para comenzar a jugar commander para nada para nada es súper poco amigable entonces claro nosotros mencionamos anteriormente que generalmente nuestros mazos caben en la categoría de optimizados y eso es lo que nosotros a lo que nosotros aspiramos lo que nosotros pretendemos armar mazos que funcionan bien mazos que no tiene por qué ser de la noche a la mañana pero con el tiempo el presupuesto no sea una limitante que si queríamos por ejemplo ese Serra Sanctum porque jugamos mazos encantamientos nos conseguimos ese Serra Sanctum si queríamos por ejemplo un Vampiric Tutor y un Demonic Tutor porque tenemos un mazo que necesita esos tutores negros los conseguimos entonces eso es lo que aspiramos jugar un buen juego que sea entretenido en que la limitante no sea me hubiera encantado haber ganado esta partida pero me falta la mitad de las cartas del mazo entonces eso es como al final lo que aspiramos los jugadores que nos interesa que nos gusta mucho commander como tener estos mazos que el objetivo es moverse entre enfocado y optimizado para poder tener buenas partidas con cualquier clase de jugador justamente si y bueno tu me mandaste un artículo re interesante que hablaba del 75% la regla del 75% claro y generalmente estos mazos que son focus o optimizados van a cumplir con esta regla o por lo menos un jugador cada jugador debe tener un mazo que cumpla con esta regla que es básicamente la regla de que es como rendir el 75% de lo que podría ser tu baraja justamente y porque podemos y la idea de que cada jugador tenga un mazo que cumpla con esta regla es que nos podamos sentar todos en alguna mesa commander sin conocer al resto de las personas y podamos tener barajas que funcionen bien que sean entretenidas que no sean sofocantes para otros jugadores y que también obviamente tengas opciones reales tu de ganar la mesa bueno y es super bueno que haces este comentario de que cuál es la idea de que nosotros establezcamos o remarquemos el tema de estas tier lists en commander además de que vamos a estar hablando en sus futuros episodios de esto es para que ustedes se vayan haciendo una idea de en dónde están posicionados y cómo van a poder ir mejorando con los tips que ya vimos de quizás gastar un poco más cuando quieren cuando están en el punto enfocado y quieren pasar cuando están optimizando su mazo o les falta encontrar una condición de victoria clara entonces es súper bueno para ponerse en el lugar donde está tu baraja y saber para dónde moverte porque quizás si estás en el punto casual no tienes para qué ir y gastar 200 dólares en un mana creep porque no va a impactar en tu desarrollo de tu juego claro y les va a servir también para cuando nosotros estemos hablando de mazo nosotros muchas veces nos vamos a referir y ya lo hemos hecho este mazo es optimizado este mazo lo tengo en focus y lo estamos pasando optimizado entonces nos va a servir como para saber que estamos hablando en los mismos términos y bueno eso es un poquito como temática central del capítulo de hoy pero esto también se relaciona con y lo que hemos hablado con una noticia que salió esta semana bueno, como saben todos ustedes chicos cada cierto tiempo salen listas de baneo de distintos formatos de Magic y eso obviamente también incluye Commander que si bien no la hace Wizard lo hace el Rules Committee que es un grupo claro el comité de reglas que es un grupo de personas que prácticamente crearon el formato Commander y que se han preocupado de mantenerlo balanceado, reglamentado y bueno esta semana el Rules Committee subió su lista de baneo no hay ningún cambio en ese sentido pero sí dio un par de anuncios interesantes que por lo menos a mí me parece que pueden proyectar cambios en el futuro en nuestro formato el primero de ellos y que me parece muy importante es la creación de la regla cero que se va a relacionar con mucho de lo que nosotros hemos hablado anteriormente y con lo que seguiremos hablando en el futuro y la regla cero es básicamente que antes de comenzar cualquier partida Commander tú te puedes poner de acuerdo con el grupo de jugadores con tu playgroup qué cosas vamos a aceptar y qué cosas no básicamente lo que siempre hemos mencionado lo de las household lo de las reglas de la casa esto es particularmente importante y sale en este momento a la vista por la carta que sale en World of the Park que es que te permite buscar una carta que tengas en el exilio o fuera del juego hay también todo un ciclo de witches que te permite hacer lo mismo buscar una carta de los deseos que te permite buscar una carta que tengas fuera del juego y ponerlo en tu mano y hasta el día de hoy no se sabía o no había ciencia cierta para decirte si esas cartas listas fuera del juego puede ser de tu carpeta de la carpeta de un amigo de la carpeta de la tienda en la que estás jugando me das 10 minutos para ir al auto claro al departamento y buscar o espérate voy a comprar un sobre a ver si me sale lo que estoy buscando entonces sí no estaba bien bien reglamentado y bueno ahora se se creó la regla 13 donde dice que eso que las cartas fuera del juego o del exilio no se pueden buscar en commander y con eso también se agrega la regla cero en que si tú con tu grupo de jugadores desean aceptar que por ejemplo una carta fuera del juego sea un cyborg que tenga un jugador o que sean las cartas de la carpeta que tenga su jugador lo pueden aceptar siempre y cuando todos los jugadores estén de acuerdo al comienzo de la partida y pertenezcan como bien hemos visto a las reglas de su grupo no como reglas generales de cualquier jugador commander la regla como commander es un formato que no está orientado a la competición lo que propone el comité de reglas es ustedes jueguen como ustedes quieran claro justamente y por eso está la creación de esta nueva regla había muchas políticas también que se relacionan con esto de gente que quiere jugar como en placewalker como comandante gente que quiere que ciertos ciertos artefactos y encantamientos legendarios también pueden ser claro y la verdad es que el comité de reglas como respuesta a todas estas peticiones lo que dice es commander es un formato que no va a estar en torneos oficiales así que si su grupo de gente quiere jugar commander así lo pueden hacer pero lo bueno también es que por otro lado marca la línea de bueno todas estas reglas son las reglas que nosotros definimos como commander entonces si vas a jugar con chicos que no conoces en una mesa nueva tenemos todas estas reglas de base que son de nuestro formato claro es el estándar por el que se van a regir las partidas normales corrientes justamente y son las reglas que todos nosotros conocemos y es lo que constituyen nuestro formato y lo otro que quería hablar con respecto a este anuncio del rules committee del comité de reglas es que dijeron que no habían cambios en la lista de baneo y hace un tiempo atrás el rules committee empezó a funcionar con un grupo aparte un grupo que ya no es de ellos sino que es un grupo que funciona como consejero que son distintos jugadores de magic algunos de ellos bastante conocidos estaba por ejemplo Rachel Agnes si no me equivoco que es una jugadora que juega legacy también juega commander está justly quiet que es el host de de commandzone un podcast que probablemente puedan conocer y bueno y un montón de otras personas más que constituyen este como grupo de consejo y esto es muy bueno porque le va a dar nuevos aires a nuestro formato le va a dar nuevos aires a la regla de nuestro formato y si bien anunciaron que no había cambios en la lista de baneo esta vez dijeron que si iban a estar revisando la filosofía que hay detrás de commander para definir bien qué es lo que nosotros pretendemos con este formato cuál es la filosofía que hay detrás y ver si empezamos a tomar direcciones respecto a eso ver si empezamos a banear nuevas cartas o desbanear otras que están en la lista de baneo que a mí me parecería si bien me gusta el formato como hasta ahora me parece siempre positivo entrar aires nuevos y proponer nuevas cosas o sea creo que hablé en un capítulo anterior sobre el desbaneo que a mí me parecería correcto de biorritmo que es una carta que es súper buena que está baneada en estos momentos y claro tal vez en algún momento se baneó porque se pensó que es una carta que se juega y que probablemente el jugador que la juega tiene como ganar la partida en ese mismo turno pero es una carta si no me equivoco de coste 8 y según mi punto de vista cualquier persona que está pagando 8 de maná de jugar una carta debería tener la posibilidad de ganar el juego o sea es lo mismo que pasa con cartas como el día de hoy expropiate cyclone y rift son cartas que estás pagando 6, 9 de maná o sea 7, 9 de maná que probablemente si la jugaste ya sacaste mucha ventaja o ganaste la partida entonces yo creo que sería correcto una revisión no digamos no pongamos todas las cartas que están baneadas desbaneamos sino para hacer una revisión un poquito de pensar que esta lista de baneos se hizo hace años y años atrás necesito acordar yo últimamente llevo unas 2 o 3 victorias casteando Primal Surge claro jugando toda mi baraja y llevo una carta de coste 10 y la verdad es que si tuve la oportunidad de jugar una carta de coste 10 y no fue controrrestada la verdad es que justamente y nadie se ha quejado cuando tu ganas con Primal Surge es como bueno está bien si es una de la Win Condition de Sumazo entonces si pongamos Primal Surge en la misma categoría entonces de Biorritmo o pongamos Tut and Nail en la misma categoría de Biorritmo creo que son 3 cartas verdes de coste alto que tienen la misma probabilidad de ganar la mesa en el momento en que la juegas entonces ¿por qué Biorritmo está baneado? entonces por eso sería buena una una revisión a los baneos que están en la en la lista de baneos de Comandor bueno y probablemente quizás ahora mismo que están escuchando esto haya gente que diga oye Fer está diciendo cosas sin sentido Biorritmo está bien baneado y por eso mismo es que el Comité de Reglas apunta a hacer este cambio esta revisión de la filosofía de Comandor claro y la verdad es que argumentos para tener una carta baneada o des baneada una carta son muchos porque hay muchos puntos de vista hay mucha gente que dice esta carta tiene que estar baneada porque es muy cara esta carta de la lista reservada también esta carta es muy fuerte entonces como los puntos de vista de Comandor son muy distintos el Comité de Reglas lo que quiere hacer es estandarizar una forma de ver el juego la filosofía del juego justamente tú me comentabas hoy día que estáis revisando la filosofía del juego de Comandor que ya está escrita y que me decías que eran como dos líneas era como un tweet Comandor es un juego que se juega casual multijugado claro y estamos todos felices si tenemos una filosofía tan amplia no hay argumentos suficientemente convincentes tanto para banear o para banear una carta y todo queda un poquito como a motivos personales de cada jugador claro a la experiencia que tuviste con alguna carta en una partida al potencial desequilibrio que puede llegar a una partida pero si lo que va a hacer ahora el Rules Committee junto con este grupo de consejeros que logran armar una buena filosofía una especie de manifesto de Commander te van a permitir con argumentos decidir bueno sabes que esta carta no se incorpora a nuestra realidad no se incorpora a nuestra filosofía así que está bien que esté baneada o sabes que esta carta si esta se podría desbanear tenemos ejemplos ya en este formato en el caso de video de ritmo que hay cartas parecidas que hacen efectos tal vez similares o no similares pero igual de potentes y que están permitidas y no han roto el formato podemos desbanear esto por favor denle like al video porque cuando salga el manifiesto de Commander fele se lo va a tatuar en la espalda y lo vamos a poder ver claro y bueno eso era al final algo que queríamos comentar porque era una noticia que había salido esta semana y nos parecía interesante y además un poquito a lo que estábamos hablando con respecto a las tier list de Commander esperemos también yo creo que esta fue la respuesta más larga que le hemos dado a uno de los chicos que hace una pregunta dedica un calibro completo prácticamente a su respuesta y bueno de todas formas nuestro capítulo iba a hacer en torno a eso y escogimos esta pregunta justamente por lo mismo como para adecuarnos al contexto chicos como siempre vamos a poner la bibliografía de todas las cosas que nosotros conversamos de todos los medios que nosotros utilizamos para informarnos en la descripción de este video además queríamos hacer un recordatorio recuerden que cuando lleguemos a los 500 suscriptores vamos a estar regalando un par de cositas tenemos varias ideas estamos súper entusiasmados porque algunas de ellas nos parecen muy interesantes y esperemos que les gusten así que chicos recuerden a los 500 suscriptores vamos a hacer un giveaway con cosas no tienen que participar nada son solamente 500 suscriptores y entre toda la gente que esté suscripta vamos a regalar un par de cositas si tienes algún amigo por ahí que tiene una baraja que está en un nivel muy distinto a la suya ya sea para abajo o para arriba aprovechen de recomendarle este video para que se ubique otro par de cositas como supieron la semana pasada subimos un video que se llama que es una nueva sección vamos a seguir haciendo ese tipo de video ese tipo de video lo vamos a seguir subiendo cada vez que haya alguna noticia importante o que nos parezca interesante para el formato Commander vamos a hacer un video en respuesta a eso y también desde la próxima semana esto lo vamos a estar subiendo el día domingo así que desde el mar el miércoles de la semana vamos a estar subiendo un deck test y pretendemos subir con cada cierto tiempo distintos deck test de mazo para que ustedes porque realmente mucha gente nos ha preguntado o nos ha dicho en los comentarios cómo armarían un mazo Mersil cómo armarían un mazo Chromium cómo armarían un mazo X entonces ahí vamos a empezar a subir también deck test de mazo para que se hagan una idea no tienen por qué ser como al pie de la letra pero sí como qué carta o sacar inspiración de qué cartas podrían usar y todo eso por ahora vamos a ver barajas que ya tengamos nosotros sí para que nos pidan como locos en los comentarios sí justamente vamos a estar haciendo deck test por ahora de mazos que nosotros con nosotros mazos que tenemos o que nos gustaría armar y luego vamos obviamente a estar leyendo sus comentarios a ver si ustedes también quieren que recojamos algún comandante en particular y tal vez cómo construiríamos nosotros ese mazo y por último chicos como siempre no se olviden de suscribirse al canal lo que no lo han hecho chicos sabemos por estadísticas que hay muchas personas que ven el vídeo y que no se han suscrito tirón de orejas tirón de orejas justamente suscríbanse al canal porfa díganle a sus amigos a sus familiares a sus mascotas todos que por favor se suscriban al canal eso para nosotros es súper importante sobre todo porque nosotros tenemos muchos proyectos y metas en el futuro que se basan en torno a los suscriptores que nosotros logramos conseguir así que mientras más suscriptores tengamos más novedades vamos a estar trayendo al canal lo otro comentar siempre nuestros vídeos si se han fijado les respondemos todos los mensajes todos los comentarios que nos hacen ya sea con un corazoncito o si hacen una pregunta se la respondemos también compartir en sus redes compártanlo en su facebook si tienen twitter compártanlo ojo empecé a usar twitter de nuevo así que también lo voy a poner en la descripción si tienen facebook póngalo en su facebook si tienen instagram póngalo en su instagram todo todo a nosotros nos ayuda un montón porque también entre más visitas más nos motiva a nosotros más ideas sacamos y por último obviamente siempre un gran saludo a todos los que nos vieron hoy día un gran saludo a todos los que nos vieron las semanas pasadas en los capítulos pasados muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias siempre por compartir todas nuestras cosas por seguirnos por los comentarios nos encanta la comunidad que se está armando en torno a nuestro canal así que muchas gracias chicos nos estamos viendo en otro capítulo más y hasta luego chao chao